Ahora sí, comencemos. ¡Sí! ¡Mi celular! ¿Y a dónde fue? No lo sé. Lo siento, mi pareja me habló y me dijo que me tiene que ver en el centro. ¿A qué horas? ¡Ahorita mismo! ¿Ahorita mismo? ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, tengo que ir. Porque ya saben, son muy sangranas las mujeres. ¡Ey! ¡A nosotras no nos ofendes! ¿Entonces con quién vamos a jugar? Con nadie, voy a cerrar. ¡Ay, no, no cierres! ¡Ya sé que tal! ¡Ya cerré! ¡No, no cierres! Ya, vámonos a disfrutar el día, ya que está muy soleado. Pero yo no quiero ir a otro lugar, yo quiero estar aquí en el estadio central de juegos. ¡Ok, todos vámonos! ¿A dónde? A disfrutar el día, que la jirafa peleé con su amigo imaginario. ¡Aww! ¿Por qué voy a pelear si no hay nadie? Es que yo quiero jugar uno. Me gusta este juego. ¡Ay! Espérense, espérense, ya sé, ya sé con quién puedo jugar. Con mi hermanita. ¿Qué pasa? Ya sé, ustedes no conocen a mi hermanita, pero yo sí. Es una jirafita muy bonita. ¡Vámonos! ¡Ay, por favor! Quiero hablarle a mi hermanita, a ella le gusta jugar uno. Tengo dos hermanas, una mediana y una chiquita. La chiquita es la que le gusta jugar conmigo porque la mayor se la pasa trabajando y no viene a hacernos caso. Pues lo siento, pero no tenemos que disfrutar. Ya son tres contra uno. Ah, ya sé, pero... Ok, solo iré con ustedes con una condición, que después de ir allá, volvamos aquí a jugar un juego, ¿ok? Háblale a tu hermana. Ok. ¡Ay, responde, hermana! ¿Bueno? ¡Hermana! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Quieres venir a jugar un juego? ¡Sí! ¿De unas cartas que se llaman uno? ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¡Quiero jugar otra cosa! ¿Para qué, taxo? ¡Sí! ¿Y luego jugamos uno? ¡No! ¡Ándale, por favor, nomás una partida de uno! ¡No! Nomás una partida de una hermana. ¿Y te compro un dulce? ¡No! ¿Te compro unas palomitas? ¡No! ¿Una dona? ¡No! A ver, ¿qué dulce quieres? ¡No me gustan las donas! ¿Qué dulces te gustan? Papas. Ok, te compro unas papas. ¿Pero sí me jugamos o no? Pero primero, ¿para qué, taxo? Y luego uno. ¡Mamá! Ven, pues, espero ahorita. ¡Ahí voy! Ok. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Creo que vamos a salir un poco. ¿Y qué vamos a hacer? Platicar. A ver qué compramos de comer, porque tengo un poco de hambre. Un poco de hambre, pero si acabamos de comer. Sí, pero yo quisiera un postrecito o algo así. Está bien. ¡Pipi! ¡Les muestro a mi hermanita! Ya, hermanita, ya. Se va a romper. Se le va a acabar la gasolina, hermana. Se va a acabar la gasolina. Aquí está mi hermana. Se llama Carol. Baja, hermana. Quieren conocerte a mis amigos. Ok. ¡Ellame! ¿Qué pasó? ¡Hermana! Miren, aquí está mi hermanita. Está muy bonita, ¿verdad? ¡Ay, sí! Esa es muy bonita. Mira, hasta me quieren mucho. ¡Ay, ojalá les haría tener algo así! ¿Qué pasa? No te espantes. No te voy a decir nada. Solo queremos divertirnos un poco. Y queremos que vayas a jugar con nosotros. ¿Sí te acuerdas de las cartas que te dijo tu hermano? Sí, pero yo no quiero jugar. Ah, ¿no decías que querías las de Paketaxu? ¿Cómo sabés? ¿Por qué yo escuché? ¡Chismoso! Ah, mira, le agrado a tu hermana. ¡Ay, qué hermosa! ¡A mí me encanta los chismos! ¡Ah! ¡Qué divertidísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Abusada, mija! Ok. Hermana, por favor, ya. No te subas tanto en mí. ¡Ay, ay, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no! ¡No me pudo caer! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pierdo el equilibrio! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Ya estoy bien! ¡Ah! 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 ¡Pin! ¡Pin! Ok. ¡Ay, ay! ¿Qué quieres hacer, Carol? ¿Quieres... ¡Pin! 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 ¿No quieres salir con nosotros un rato a ir a comprar postres o algo así? ¡Sí! ¿Cómo qué? ¡Mmm! ¡Bolita, bolita, bolita! ¿Cómo qué postres quieres comprar? ¡Mírame! ¿Tu carrito? ¡Bolita, no que me aplasten! ¡Ah! Pues dinos eso. Ah, ¿pero qué quieres que te compremos? ¡Una nieve! ¿De qué? ¡De chocolate! ¡Ay, a mí me encantan las de chocolate! ¡No, no, no, no! ¡Unos nachos! ¿Unos nachos? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y cuánto cuestan? ¡Eh, mil pesos! ¡Ah, qué catos! ¡Es cierto! ¡No es cierto! Yo los vi que costaban veinte o quince pesos. ¡No es cierto! ¡Claro que no! ¡No es cierto! ¡Veinte mil! ¡Claro que sí! ¡Veinte mil pesos de diez pesos! ¿Y ella va a la escuela? ¡Sí! ¡Va a la primaria! ¡Pero es muy chiqueada! ¡Margarita, más adecuada! ¡Sí! ¡Ya va ya en la primaria! ¡Nomás que es algo chiqueada! ¡Pero bueno! ¡Así me cuesta! ¡Voy en la secundaria cuarenta y ocho! ¡La del panteón! ¡Ah, sí! ¡Voy en la cuarenta y ocho! ¡Y voy en tercero! ¡Y tú en qué vas! ¡Yo! ¡No! ¡Le estoy preguntando a mi hermana! ¡Yo en cuarto! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Yo! ¿Verdad que mi hermana es muy tierna? ¡Yo voy en la prepa! ¡Ah! ¡No se quiere saber! ¡Pero verdad que mi hermana es muy bonita y muy hermosa! Mira, hermana, ¿quieres que te enseñe dónde está el Estadio Central de Juegos al que vamos a jugar? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Hermana, por favor hazme caso! ¿Qué? ¿Quieres que te enseñe dónde está el Estadio Central de Juegos al que vamos a jugar? Y si no sabes cómo se llaman, ella se llama Cute Mom y él se llama el Osito Mañoso. Mi novia es Valentina, está pescado. ¿En serio? Sí, tiene algo de malo. No, pero se necesita un pescado con una quillada. Pero bueno. Oye, ¿verdad que tenemos una hermana malo? ¿Verdad que tenemos una hermana mediana? ¡Naranja! Sí, nomás que... ¡Vito! Nomás que casi no la vemos porque trabaja mucho. ¡Vito! Ok. Ok, ¿ya quieres que te enseñe el Estadio Central de Juegos al que vamos a jugar Paquetaxo? Sí. Ah, ok. Pero... A ver, ¿qué van a hacer ustedes para saber? Vamos a salir, porque está el sol y vamos a comprar algo. ¡A ver! 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 ¡ Nosotros nos vamos a quedar aquí, hermana. No, súbense, súbense para llevarnos al estadio. ¡Súbete! Ok. Ya llegamos. Aquí es, hermana. ¿Está bonito? Sí. ¿Quieres venir a jugar? Sí. ¡Vamos! Bueno, hermana, bájate del carro para comenzar a jugar. ¿Qué quieres jugar primero? A ver el tapso. Ok. Señor oso, ¿me puede traer el paquetazo? Sí, aquí está. Ok. ¡Comencemos! ¡Esperen! ¿Qué? Tengo que llamar a mi hermana. Sí tengo. ¿Tienes hermanas? Sí. ¡Ah! Entonces, ¿por qué hace rato dijiste que querías tener una chiquita? ¡Ah, es que... Ya me acordaba. Bueno, es que mi hermana no está tan chiquita como esa. Y tu hermana está muy chiquita y por eso decía que quería tener una. Pero, ya me acordé que sí tengo una. Pero no tan chiquita. Ok. Le voy a hablar. Ok. ¡Comencemos! ¿Y a quién le va a llamar? Hermana, ven, por favor. ¿A qué horas vas a venir? Ah. ¿En dónde estás? Aquí en... En el Estadio Central de Juegos. Voy enseguida. Ok. Aquí te esperamos, hermanita. Adiós. Adiós. Ya le llamé. Creo que hasta escucharon, pero bueno. Vamos. Ay. Perdón, Cutemon. Ay. Otra vez. Ay. Ay. ¿Por qué te caes? Creo que... Creo que tiene sueño. Ay, ¿cuál sueño? Ay, hasta te caíste tú. Ay, ok. Vamos. Juguemos a este juego. Toc, 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 toc. Mi hermana. Ven, hermanita. Aquí está mi hermana. Se las presento. Se llama... ¿Cómo te llamabas? Eres mi hermana. ¿Cómo no puedes saber mi nombre? Es que como tengo dos hermanas, se me olvidará mi nombre. Ah. Mi nombre es... Ah, ya recuerdo. Te llamas Valeria. Es que me iba a confundir con Valentina. Ok. Ven acá. ¿Quieres ver cómo juegan nuestros amiguitos? Mira. Qué casualidad. También la jirafa tiene una hermanita. Sí, pero yo estoy más chiquita. Abramos el paquete y comencemos. Sácales y repártelas. Sí. Veamos quién gana. Seguro vas a ganar tu hermana. No sé cómo se juega. ¿Quieres jugar? Con mi hermano. Ah. Pero ahorita después de este juego, ¿ok? Ok. Comencemos. Ah, son las cartitas que no nos sirven. Son retos. Luego hacemos los retos. No estamos en una fiesta. Uy, qué chido. Me dan ganas de comer esas papas. Qué chido. Ay, les voy a comer. ¿Cuántas son? Una más una. Comencemos. Comencemos. Vamos a ver. Y no tengo ningún par. ¿Tú tienes? Vamos a ver. Dos, cinco. Ay. Ese. No. Yo no tengo. Ok. ¿Qué hacemos entonces? No sé. ¿A quién va a sacar una carta de la baraja? Ah, yo. ¡Chichichichichichí! Déjame ver. Déjame ver. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Lo necesitas? Déjame fijo. Vamos a ver. No. ¿Lo necesitas tú? No. Saca otra carta. Ah, ¿qué sirve? Verde, ¿qué es este? ¿Ocho te sirve? Déjame fijo a ver si me sirve a mí. No. A mí no. Ok. Saca una carta. Ay. Es un nueve. Buscaré. No me sirve. Sigue. Ok. Vamos a ver. ¿Este te sirve? ¿Qué es? ¿El nueve te sirve? No, no me sirve. El diez sí. Es que era primero de... ¡Oh! 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 Siete, ocho, nueve. Diez sí, quito el diez porque tengo un dos. ¿Sigues? ¿Entonces yo saco una carta? No, yo saco... Ok. Jota, sí. Sí me sirve. Dámela. Gracias. Vas. Ah, tienes que dejar una y yo no dejé dos. Ah, sí, es cierto. Dejo el dos. Ah, no me sirve, pero yo dejo este. Acá. Eh, espérame. Sí me sirve, sí me sirve. ¡Me sirve! Ah, dame una carta. ¿Cuatro? Mmm, no. A ver, yo saco una carta. En este turno si quieres lo pasará. A ver, ¿quieres K? Sí. Ten. Deja una carta. Seis. Y yo no tengo... Ten. No me sirve, pero a ti. Hermana, ¿dónde estás? Mejor si dejo el seis. Ok, deja saco una carta. Ay, me siento muy incómoda parada. Yo me cansé, voy por mi carrito. Ok. Es muy chido mi carrito. ¿Pero si puedes jugar en ese auto? Sí. Ok, sigamos con el juego. Yo voy a sacar una carta. Y... ¿Puedo agarrar el seis o ya no? Sí, sí. Ok. Yo dejo una carta. Vamos a ver cuál dejo. Ah... Este as. ¿Te sirve? Sí. Sí. Deja una carta. Dos. No me sirve. Pero bueno. Vamos a sacar una carta. ¿Te sirve siete? No. Ok. Otra carta. ¿Ocho? No. Vamos a ver. ¿Nueve? No. ¿Diez? Tampoco. Ay, vimos otra vez. Siete, ocho, nueve, diez. Ok, bueno. Ya saco una carta. Quiero que salga once. A ver. ¿Te sirve esta J? La J es... Es, es, este, con sota. No me sirve. Saca una carta. Sota. Caballo. Falta el rey. ¿Cuál caballo? Aquí no vemos ningún caballo. Vamos a ver. Es que se dice así. Ah, mira. ¡Rey! Ya lo completé. Pero, ¿cuál vas a poner? No, no, no. No me sirve. Si no, lo sabes que no me sirve. Ah, no me sirve. Dos. No. Ok. Ay, no puede ser. Nadie ha ganado. Sí, esperamos que alguien tenga la victoria. Yo creo que va a ser ella. Ok. Sigamos bien el juego. Tres. Me sirve. A mí también me servía, pero bueno. Dejas una carta, acuérdate. A ver, ¿cuál quieres? Esta. ¿Qué es? No, no me sirve. A ver. ¿Adivina qué es? No sé. Pero bueno, voy a sacar una carta. ¿Ya puedo agarrar cuatro? Sí. Ok. Ya, vas tú. Dejo una carta, ¿verdad? Voy a dejar este cinco. ¿Se sirve? No. Cinco. Ah, no. Sí, le parezco. Ya. Pues aquí ya ganaste. Ah, no, tienes que agarrar la carta. Hasta que se acabe. Ok. Está bien. No tengo par. ¿No tienes par? Deja sacocho. Jota. No, no me sirve. A ver, ¿tengo que agarrar cartas? A ver. No, no tengo ninguna. Vas tú. No, pero tienes que sacar. ¿Alguna? De aquí. Por eso ya la saqué. ¿Ah? Vas. ¿Tres? Sí. A ver, ¿qué cartas vamos a dejar? Voy a dejar. Estaku. ¿Qué vas tú? ¿No te sirve? Cuatro. Cuatro, vamos a ver. No. Uy, ya que se sacaban las cartas. Ay, yo tenía que sacar. Ay, no, no. ¿Esta te sirve? Ah. Llevas una carta. No. Mira, yo solo quedé descartas. Vamos a ver. Siete. ¿Cuál? No sé. Esta. Ay, no. No me sirve. Vamos a ver. Disipe ocho. A ver. ¿Dejo una carta? ¿O tú dejas? Ah, sí, tienes tú que dejar, acuérdate. Pero de... Ah, gané. ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Ah! Ah, tenías razón, hermanita. Ganó Carol. ¡Eh! Yo siempre doy buena suerte. ¡Ah! Qué buena partida, hermana. Hay que jugar aquí muy seguido. Sí, sí, de ahora en adelante, yo voy a venir contigo siempre. Ok, pero no hagas relajo, ¿ok? ¡Ayú! ¡No, matate las cartas! ¿A quién quiere subir? ¡Ya! ¡Ya! ¡Wiii! Todos reúnanse al centro y abracen monos. ¡Oiga! ¿Tú por qué besas a mi hermano? Es una larga historia. Continuará. ¡No, matate las cartas! 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 ¡No, matate las cartas!